Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy os traigo un vídeo, bueno simplemente, básicamente tenéis este vídeo hoy porque era el más rápido y el más fácil de editar y pues porque lo he tenido, te voy a fotografiar otros looks básicamente así que después de esto me voy a tomar unos días en los que no vais a tener nada de nada ni en Youtube ni en el blog porque me voy a dedicar a hacer fotos de looks me voy a dedicar a montar vídeos que me llevan más tiempo y a poder grabar nuevos vídeos y entremos en el meollo de la cuestión que es lo que os ha traído básicamente hoy hasta aquí y os traerá todo el tiempo que dure el vídeo, que va a ser infinito porque lo vais a tener en Youtube pues... chépe entonces hoy os vengo a traer un vídeo que hace tiempo que pensé en grabar y que por fin me he decidido, que ya era hora y os voy a hablar de mis favoritos pero no ni los favoritos del mes, ni los favoritos de hoy, ni los favoritos de la temporada sino aquellas cosas que yo utilizo en mi día a día ya sea maquillaje, cuidado facial o lo que sea que me encantan y de las cuales muchas de ellas no podría vivir sin ellas esas así, tengo cosas que no podría vivir sin ellas y bueno, pues me apetece empezar con un producto que es una mascarilla de Belloturn si no lo leo mal, no me acuerdo muy bien bueno, lo vais a tener en la cajita de descripción y simplemente os empiezo con este producto porque hoy que me he preparado las cosas obviamente se me ha olvidado como siempre, siempre se me ha de olvidar algo y hoy ha sido esa mascarilla en concreto es una mascarilla yo la descubrí en Primor ese otro gran descubrimiento porque yo recuerdo cuando entré en la tienda Primor en Puerto Venecia en Zaragoza no me gustó mucho, la verdad no me llamó mucho la atención ni nada por el estilo pero la que han abierto ahora en Paso Independencia es enorme tiene de todo y la verdad es que me encanta y lo mejor es que tiene descuentos yo os digo esta mascarilla es de Argan desde que la he probado me deja la piel bueno, la hidrata me la deja súper clarita limpia bueno, no es ni de estas de carbono ni nada por el estilo que han salido nuevas pero me encanta o sea, es un producto que llevo usando menos de un mes me lo doy una vez a la semana generalmente los domingos o sea, sé ayer porque hoy es lunes cuando estáis viendo el vídeo que es el día que aprovecho pues como muchos domingos no trabajo me dejo la piel sanear me doy mascarilla y descanso de toda la semana del make up y la preparo para el trajín de la semana siguiente esta mascarilla es que ha sido mi gran descubrimiento cuesta 1,99 o sea, 2 euros vale es de crema no es de las de si, me saldrá o sea, no es de este tipo máscara es de crema con lo cual me está durando el bote una pasada porque con poquito que te eches o sea, queda te llena la cara entera y te deja una piel súper súper terza y me encanta y ahora bueno, pues me voy a pasar a por los siguientes productos que he descubierto y que voy a repetir seguro bueno con el primero igual intento buscar a ver si hay otro por probar simplemente a ver que tal pero me encanta y es esta crema facial de Bonté es de la marca Bonté que es de bueno, de Klael es una para sensitive skin una crema hidratante que es hidratación intensa efecto calmante y pilas sensibles porque yo tengo la piel bastante sensible y de hecho el hecho de depilarme las cejas o hacerme el bigote es completamente horrible porque noto muchísimo el dolor o sea, muchísimo el tirón y me duele muchísimo la piel y esta pues bueno pone pues eso que es para pilas sensibles pone que es un Shea Butter tiene Panthenol vitamina E y y la verdad es que a mi me va muy bien porque a mi me dijeron que yo necesitaba una crema hidratante y me va muy bien yo al principio miré las cremas esas que llevan agua pero me dijeron que esta ya te digo me va me va muy bien quizás buscaría de otra marca a ver que tal pero os puedo decir que me encanta o sea me va muy bien y la siguiente ha sido el gran descubrimiento siguiente para este verano crema solar es de la marca Tahiti burning borabora no la conocía la verdad la descubrí también en primor obviamente que es donde he descubierto la mayoría de las cosas no la conocía de nada pone que es resistente al agua tiene para los rayos uva y hay también los UVB no exactamente lo que es es de protección del 30 loción solar y la verdad es que me encanta me deja una piel increíble o sea cuando la he usado la verdad es que me protege bastante sobre todo de las quemaduras porque bueno hace poquito me quemé en la cocina cocinando esas cosas pasan y la verdad es que me ha ido bastante bien sí que es cierto que yo la primera vez que la probé en la piscina os voy a contar yo cuando me la eché tardé cosa como de media hora una hora en meterme a la piscina pues entre que desayuné y todo esto pero sí que noté como que se me iba sí que noté que el agua se quedaba en mi piel un poco blanquecina y me asustó un poco por si no me funciona porque pone que es resistente al agua pero lo tengo que volver a probar en la piscina así que ya os contaré por mis stories por cierto que si no me seguís seguidme por Instagram porque por ahí os estaba contando pues lo que me parecían los productos y qué tal pero ya me he decidido hacer el vídeo para YouTube y aquí lo tenéis así que en cuanto vea qué tal me funciona a través de la piscina os cuento y pasando de cremas solares y cremas faciales nos vamos a nos vamos a otra de mis descubrimientos bueno esto me lo descubrió mi madre y os puedo decir que me encanta y es la prebase facial si lo enfocan en algún momento no lo sé perfecciona el rostro alisa y unifica la piel perfecta de Deli Plus de Mercadona no recuerdo cuánto cuesta pone que minimiza visualmente las imperfecciones alisa la piel te deja un aspecto sedoso rellena las líneas finas ilumina matifica unificando tono y muchísimas cosas más y es verdad con poquito que te eches o sea te cubre toda la cara y es perfecta cuál es el problema que cuando se está acabando el bote y tienes que doblarlo que seguro que lo hacemos todos tienes que apretar mucho sale muchísimo sale un chorro pero mega fuerte con lo cual pierdes o pierdes muchísimo producto o tu cara ya te puedes esperar bastante a darte la base de maquillaje que siempre es verdad recomiendo esperar un poquito y yo creo que cualquier maquillador y tal recomendará esperar y de la prebase y de verdad o sea es un va bastante bien no la uso mucho pero me encanta llegamos a las bases de maquillaje las bases de maquillaje bueno pues después de mucho buscar buscar y buscar probar probar y probar en estos años que llevo maquillándome descubrí esta de Catrice el All Matte el 020 Nude Berry me gusta muchísimo o sea tiene una buena textura cubre la verdad es que cubre yo tengo unas pequeñas imperfecciones aquí y es que tengo la piel como un poco más oscurilla y un poco roja pero no llega a ser tan rojo como para darme corrector verde que ya os hablaré de él y pero esta cubre pero estas zonas sí que es cierto que no me las cubría mucho y luego tengo que poner corrector o algo entonces yo hace un tiempo vi las 24 horas porque esta es de 18 únicamente vi la de 24 horas cuando me fui a renovar esta no había el otro día sí encontré porque esto me suele durar alrededor de un mes mes y poco la he probado y os cuento porque de hecho es la que llevo puesta es waterproof resistente al agua mi color en esta es el 015 vainilla Berry vale en esta es el 020 y que os voy a contar en el todo el signo pone que hay que agitarla antes de usar no sé si la primera vez o todas pero a mi se me olvidó agitarla ahora obviamente la agito todas las veces por si acaso el dosificador es bastante bueno pero la textura es líquida o sea sale casi líquido como si cayera agua del grifo o sea casi es esa sensación con lo cual sale muchísimo a ver sale muchísimo producto de ver de hecho se queda aquí la gotita colgando y tal y a veces da la sensación como que te tienes que dar mucho más producto al ser tan líquido pero yo creo que en realidad me lo mismo que aquí me gusta muchísimo la verdad es que aguanta mucho muchísimo y la voy a seguir usando o sea en esta marca en Catrice esto se queda por siempre y siempre jamás como mi favorito hasta que pues la deje de fabricar como ya pasaba con otras cosas pero esta repito seguro y ahora para el verano haciendo waterproof o sea cuando lo pruebe en la piscina os cuento porque como funcione el siguiente producto es también de maquillaje y es el corrector en este caso os traigo el fit me de myberlin y mi tono es el 15 y os voy a contar por qué yo tenía mi corrector de Catrice de la marca que os he nombrado con el anterior producto que a mi me gustaba muchísimo cubría muy bien sí que es cierto que tenías que dártelo rápido porque se secaba pero cubría bastante bien y cuando me lo fui a renovar y esto no me lo compré en en Primor que también lo podéis encontrar Catrice en Primor en este caso fue en otra tienda diferente que también tienen descuentos pero sí que es cierto que las veces que he ido los están de Catrice y por ahí estaban como muy vacíos no tenían muchas cosas cuando fui no lo encontré y decidí pasarme al fit me porque había oído hablar bien de él y la verdad es que me gusta mucho o sea tiene una cobertura muy óptima sí que es cierto que aquí no sé por qué me lo noté un poquillo más oscuro pero bueno donde se me apoyan las gafas por lo cual puede ser que se quede así por ello pero me encanta o sea cubre muy bien y no se nota absolutamente nada excepto que se te puede notar un poco pues en la línea del bigote o por lo menos a mí vale ya me lo he depilado pero llevo unos días que no me daba tiempo y realmente era consciente de lo que se notaba aquí porque se nota y de correctores me paso perdonad mi teléfono me paso a primers este primer que os voy a hablar primero el otro ya lo diré más adelante es el primer un fine de caprice el eisado base la base para las sombras y me encanta o sea mi favorito voy a repetir seguro además queda súper bien porque tiene para las cejas yo que no tengo kit de cejas no he encontrado ninguno que me guste viene muy bien porque yo me lo doy luego me paso el cepillo me doy el color y me paso el cepillito y me queda perfecta y no se me descolocan en todo el día o sea y las sombras quedan si visualizáis estas vale voy a quitarme las cosas a partir de ahora de verdad o sea quedan genial a mi me encanta y repetiría sin dudarlo y este creo que no pone tono si es el 010 por si lo queréis buscar muy 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 recomendable bueno lo que viene ahora es de estos descubrimientos que no pensé que me fueran a gustar y como he dicho al principio no podría vivir sin él o sea el día que dejen de hacerlo va a ser un shock porque llevo muchísimo tiempo buscando un culturing que me guste que que me quede bien que no sea ni demasiado oscuro ni demasiado claro que tenga bueno más bien lo quería ni en polvo ni en crema más lo quería líquido y aquí tenéis mi gran descubrimiento que es Selfie Kid de Bershka o sea cuando Bershka sacó la línea de make up maquillaje al ser una tienda principalmente de ropa durante todos sus años de vida yo dije digo a saber a saber cómo funciona y cómo son los productos no tenía yo muchas esperanzas en ello pero decidí comprarme este kit de culturing y otra cosa más que os hablaré más adelante y os puedo decir decir que me encanta o sea es una cosa preciosa no sabría definirlo o sea me podéis ver mi cara o sea le da como es un efecto así medio bronceado también que la foto sale la cara me la noto un poquito que se ve como un poquito anaranjado pero no es de estos como esas toallitas bronceadoras y tal los que te dejan la cara mega naranja sino es que es un color tan bonito que de verdad no podría vivir sin él es mi culturing perfecto de hecho estoy notando ya que puede ser que me quede poco y me lo he comprado he repuesto porque es una maravilla aquí te pone incluso como dártelo en qué zonas y el clarito o sea simplemente con darte base de maquillaje y ponerte el clarito consigues una pasada es como si fuera un iluminador solo que sin brillantina pero está genial después del contouring llega la parte colorete que también me ha costado encontrar uno que me guste y este es el matte touch blush de essence 20 berry el 20 berry me up el 20 berry me up y os puedo decir que me gusta muchísimo como queda el color la tez todo o sea es una cosa no sé si lo apreciáis pero me encanta o sea de verdad poco más que decir me gusta y posiblemente repita y eso que con la marca essence tengo un poquito de amor odio y con catriz casi me está empezando a pasar lo mismo cambiando un poco de parte del cuerpo nos vamos de la cara a las uñas este tono es un amarillo creo que es de Kiko me he tenido que dar tres capas me gusta el color pero eso de tenerme quedar tres capas no y para quitarlos siempre los colores de uña descubrí este limpiador de Ponte el desmaquillante sin acetona son de estos que hay pretas chup chup y ya pringas el algodoncito y la verdad es que me gusta mucho porque quita las uñas bastante bien yo al ver que era sin acetona dije uy ya veremos a ver me voy a poner la gafa aquí no veo fijo bueno pues yo cuando vi esto sin acetona dije ya veremos a ver pero me encanta puedo deciros que me gusta muchísimo como limpia las uñas y para limpiármelas y limpiarme la cara en general tengo los algodoncitos de Primark o sea los algodoncitos de Primark la verdad es que van bastante bien yo tenía los tamaño normal ahora me he cogido los grandes y me duran bastante más porque antes utilizaba tres o cuatro y ahora con dos me llega para todo el rostro y para las uñas incluso con uno y hablando de uñas vamos a empezar con los pintauñas o sea tengo algunos buenos y otros epic fails y otros que bueno tengo amor odio empezaremos por el que más me gusta que es este de essence o sea es de metals está muy bien es un gris con brilli brilli y la verdad es que me encanta porque deja unas uñas súper mega preciosas y con darse los capas basta aunque siempre recomiendan que te pongas antes un color claro y luego te des por ejemplo este tipo de tonos o los amarillos o estos que son así como más más vivo porque a la primera cogen y no te hace arte dos capas ¿cuál es el asunto? que yo el claro que tengo es este de eishe o de isue o como se diga que a mí me me regalaron por la reapertura de la pelu donde voy a tenerme el pelu y tal y señores esto es un epic fail como una casa de grande o sea no me gusta absolutamente nada de nada de nada o sea las uñas se quedan horribles tardan muchísimo en secar no coge si aquí necesitas dos capas o más es un tono rosa muy bonito pero me ha pasado incluso de pintarme las uñas y nada más pintármelas tenérmelas que quitar porque no o sea era horrible horroroso no me gusta nada y es que intento evitar usarlo a no ser que me sea estrictamente necesario un color claro pero no me gusta nada luego antes de pasar a este os voy a hablar del Basic Cosmetic un endurecedor de uñas de Mercadona que este me va muy bien tanto para endurecerme las uñas sin pintauñas ni nada como para ponerlo encima del pintauñas y que me aguante más tiempo de hecho no me lo he puesto y veremos a ver cuánto me duran las uñas así va muy bien ahí me gusta mucho y la verdad es que lo recomiendo es bastante barato y está bastante bien y ahora vamos con este de Essence que es Out of Space Stories aquí os cuento mi amor odio con esta marca una de las cosas y es que este señores queda súper súper bonito es como si estuvieras en el espacio por eso se llama Out of Space te deja un color negro con brillitos de colores súper precioso pero ya la tez de por sí que te deja es como rugosa y lo mejor viene cuando tú te lo vas a limpiar vale con el quita esmaltes y es que no es que no te lo puedas limpiar y se te queden restos es que se te queda el algodón pegado o sea se te lleva el algodón porque es horrible de quitar es el de los colores más bonitos pero es horrible de poderlo quitar y me gusta dármelo pero a la vez no porque sé que luego me puedo morir para quitarmelo de las uñas o sea si de normal utilizo un algodón para limpiarme las uñas de los grandes con esto te voy a utilizar dos o tres porque es horrible o sea muy bonito pero para limpiarlo para quitarlo va a ser va a ser que no y vamos a volver a la cara y os voy a enseñar dos descubrimientos me encanta y con esto amo Essence me gusta muchísimo es un nude el long lastin el número 28 vale dura muchísimo o sea de hecho cuando estás comiendo se va súper poco y el color es súper bonito ahora os hago un swatch a ver o sea no sé si lo apreciáis pero se queda un color súper bonito dura muchísimo casi apenas se va cuando comes y la verdad es que me encanta y este había oído hablar bien de ellos los made me de slick y me ha encantado o sea va súper súper bien cuando comes no se te va mucho pero ahora en verano que sudas muchísimo así que me doy cuenta que se va bastante a mí sí que se me queda pues porque tengo los labios cortados y tal un poquito reseco o sea me encanta como queda de verdad súper precioso el color estuve probando este es el firm me up y estuve probando el old hollywood pero cuando os deis el pinto labios tener mucho cuidado si os salís porque tendréis que desmaquillaros toda esta zona o toda esta porque enseguida se seca y se queda súper mega pegado o sea se agarra a la piel y no lo puedes quitar con nada que de hecho esto igual me tengo que dar con desmaquillante porque no se me va a ir normal el marrón puede pero este no y de labios nos vamos bueno me queda a el último producto del labio si es que os lo enseño bueno podéis ver que desde la movida me voy a buscar los productos que me asiento perdonad se me ha movido un poquillo y eso y aquí os voy a enseñar la vaselina esta fue la que me compré yo en primor creo que costaba un euro o una costecilla o sea la tenéis súper barata y la verdad es la típica vaselina de toda la vida el olor pues no me gusta pero me hidrata muchísimo los labios me dejan de estar secos y de hecho siempre que me acuerdo y siempre que puedo sea no ser que no la tenga mano me doy muchísimo y de verdad o sea genial o sea esto para los labios es de lo mejor es de lo mejor del mundo y de los labios vamos a pasar a los ojos y voy a empezar con este amor odio y es la paleta sand nudes de Catrice bueno cuando yo me la compré la verdad es que me pareció bastante buena me gustó bastante podéis ver aquí los colores la verdad es que los colores pues eran los típicos nudes que yo quería para mi día a día pero cuando fui a reponerla porque ya veis más o menos como está si ha quedado así porque ahora ya solo uso esta sombrita de aquí para las cejas resulta que cuando fui a reponerla las han dejado de hacer han cambiado el sistema de paletas no me gustan nada las nuevas y me tocó buscar alguna alguna nueva y de hecho le estoy preguntando a Kike aquí el maquillador de la casa le estoy preguntando un poquito y tal que más o menos de alguna marca de alguna marca que había visto que si sabía si eran buenas o no de una sí que más o menos conocía como como quedaban pero la otra no me llamo más la que os voy a enseñar ahora y os la voy a y cuando lo veáis o sea es que va a ser esta ha quedado relegada simplemente a la de las cejas y cuando se me termine chao y aquí viene mi gran amor y este descubrimiento que lo quiero para toda la vida o sea esta paleta de Sleek la IT Pie mineral base eisado palette all night long es bueno tiene tonos como Virginie Key Royale Mai Tai Negroni Mimosa Cosmopolita Martini Champa Light Kitty Prosecco Sprint y Manhattan o sea todo nombre de cócteles y estos cócteles que te ponen tu vasito con tu sombrilla todo muy kits y de hecho es que la paleta o sea no es menos tienes aquí ya te viene un papelito donde pone el nombre de cada producto y aquí tenéis la paleta que como veis está súper usada porque con que te des una pasada solo ya de la sombra que sea se te queda sobre todo con el primer es una maravilla pero una maravilla de la era moderna me encanta porque tenéis colores nude por ejemplo sin brilli colores con brillo este de aquí y este de aquí los he utilizado alguna vez digamos de iluminador en la cara y quedan súper geniales y el rojito el Manhattan o sea es mi prefe preferido por siempre y siempre jamás o sea es que es un rojo con un brillo bueno lo llevo ahora o sea de verdad es precioso lo podéis ver y me encanta este tono porque ahora mismo cojo con mi dedito no sé si lo podréis ver y ahora hago así en los labios o sea comprobar que preciosidad o sea esto para terminar con estas cosas que de verdad repetiría una y otra vez estuve mirando primer para el maquillaje yo no utilizo nunca ninguno con lo cual yo digo no sé si se apredece si funciona o si no funciona no usan nunca y encontré este de Makeup Revolution el Profits Amazing Makeup Vision Spray spray fijante de maquillaje pone que hay que dárselo cierra los ojos y recía el spray a unos 20-25 cm de la cara o sea hay que hacerlo después de de habernos maquillado y yo sí que noto que me dura muchísimo más el maquillaje ahora probé la base de 24 horas cicatriz sin primer le he probado sin primer de hecho hoy no me he echado y os puedo decir que dura de hecho me voy a echar ahora con vosotros porque así me van a durar los labios y todo muchísimo o sea más o menos sería una cosa así la verdad es que el olor no me gusta se te queda un poco la cara como si la tuvieras mojada uy casi me de hecho me ha caído un poco aquí mierda vale pues me las voy a limpiar voy a coger un trozo de papel porque todo lo que llevo o sea la chaqueta y la camiseta es de la tienda esta es de las cosas más preferidas que me han traído ahora de verdad no es que sea mi rollo para ponérmela todos los días pero para crear un look y darle un rollo diferente y con estilo a ver es que me gusta muchísimo y la camiseta esta es de mi colección de camisetas de mis fotos no es la que tengo porque esta obviamente es muy muy grande de hecho me he hecho un nudo pero es mi favorita la que tengo es la imagen de cabecera del canal y todo que me encanta también es de mis fotos favoritas que he hecho y el saque me compré y esta es la que he decidido ponerme para el vídeo ya me estoy limpiando las gafas o sea el primer no tengo nada más que añadir porque me gusta bastante y ahora vamos a pasar la otra cosa no veis que voy cambiando de cara a uñas a ojos pero bueno quería deciros las cosas que más me gustan al principio y luego las que menos o las que no me gustan dejarlas para el final este desodorante es un desodorante es piedra de alumbre natural un desodorante natural efecto 24 horas me lo descubrió mi madre y os puedo asegurar que funciona me gusta muchísimo vale tienes que darte a ver tienes uff tienes que darte tienes que mojar sacarlo mojarlo un poco de hecho tiene restos de agua ya haberme dado lo mojas un poco te das luego lo tienes que mojar otro poco lo secas no se hace cabello todo vale pero os puedo decir o sea lo voy a dejar abierto o sea os puedo decir que funciona y va muy bien yo este me lo compré en los mercadillos estos que ponen en navidad en la plaza del pilar dura muchísimo y yo creo que lo podéis encontrar también en cualquier sitio creo la verdad es que viene muy 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 bien y ahora pues antes de pasar a un producto que yo os quiero enseñar voy a hablaros de ¿dónde están? ya volví vengo a hablaros de brochas brochas de maquillaje no es que esté muy metida en este tema no conozco mucho voy a conocer dentro de poco pero no conozco mucho y cuando vi estas varían unos 6 euros en el Lidl yo las compré y estas dos de aquí la de base de maquillaje en polvo y colorete no me gustan mucho la esponjita como veis no la he probado la de los labios va muy bien y las tres esta que la utilizo para las cejas o sea me viene genial el cepillito también aunque la caja ponía que era para pestañas yo la uso para las cejas y me viene genial y esta de aquí me viene también genial y es por la que me aplico digamos la sombra de ojos unificadora pero como tengo esto más clarito y esto más oscuro me lo suelo unificar siempre y me gustan muchísimo o sea esto fue un descubrimiento que bueno no es nada del otro mundo porque no son de las buenas buenas pero realmente me gustan para darme la base ahí va ahí va que manchao la pared ay que manchao la pared del probador por Dios bueno volvemos esto es lo que utilizo yo tanto para darme la base como para darme el bueno un iluminador que ahora os voy a enseñar bueno iluminador la parte blanca de un cuntura en el polvo que ahora os hablaré de ella esta la utilizo para darme la base la verdad es que viene muy bien no es la beauty blender es la blender sponge de primer y ya me la he tenido que reemplazar una vez porque no sé si lo veis por aquí pero se rompe un poquito cuando la lavas esta ya la tengo que lavar por cierto y esta de aquí que es la que utilizaba para la parte blanca del couture y en forma de iluminador viene muy bien de verdad será totalmente recomendable las esponjitas y de hecho también la tengo que lavar aunque hace mucho que no la uso luego siguiendo con las brochas tengo esta creo que es de no sé creo que es de Mercadona y esta para darte los polvos traslúcidos matificantes los que te quieras viene muy bien de verdad me parece bastante buena se da todo súper rápido te quitas los restos súper rápido y la verdad es que viene muy bien luego esta de Primark que como veis ya se le ha ido el palo se supone que ponía en la cajita esta que era para couturing yo la utilizo para el colorete y la verdad es que no da muy bien lo estuve muy bien y me gusta mucho de hecho también la tengo que limpiar como el resto de brochitas luego aquí os enseño esta de aquí también de Primark me gusta muchísimo vale vale dos euros está muy bien y yo la utilizo para el couturing yo lo que hago es darme pequeños puntitos porque con poco que te des con ese couturing te cubre la cara o sea es buenísimo entonces luego con esto digamos que me hago la formita del 3 y lo de la T y luego con esta es con la que lo extiendo mejor pero hay unas que son así como como redonditas un poquito planas igual me las compro en algún momento para probarlas a ver que tal se da con eso porque al ser más redondito no tienes tanto que encender hacia adentro sino que igual se extiende mucho más rápido pero ya me las miraré y ya os contaré por los stories de Instagram o sea esta me gusta muchísimo por ahora para el couturing siempre y cuando pues el día que pruebe la otra pues no me guste más la otra y cambio de opinión y luego y esta y esto sí que ha sido un descubrimiento en brochas y yo creo que lo demás es un tontería porque yo la vi de W7 London W7 yo cuando la vi tal para el tema de difuminar los ojos y tal yo lo vi muy bien además es redondita y viene muy bien para hacer la forma de los ahumados o sea me encanta yo cuando la vi digo ya verás como va a ser muy cara y no me la voy a poder comprar porque digo ostras digo esto me puede venir bien voy a probar pues llego la chica la dependienta y me parece que varía me parece que varía un euro y medio o sea un euro y medio señores y de verdad o sea me tiene maravillado porque de hecho con coger simplemente con la parte de abajo te puedes hacer la línea inferior o incluso lo de arriba como lo que llevo yo o sea y se te queda finita no tienes o sea me encanta de verdad me encanta así que acepto que quizás no coge tanto producto como la brocha de la normal que utilizo para unificar el ojo pero tienes que coger un poco más pero no pasa nada o sea lo asciende super bien difumina todo super bien o sea es que es o sea es que es preciosa o sea me encanta o sea es un gran descubrimiento y me quiero probar alguna y quiero probar alguna más de de esta marca ahora cuando vuelva a tener money pues quiero probar alguna más a ver que tal para los ojos oye me estoy aficionando a esto de a esto de las brochitas de maquillaje de ir aprendiendo más de ir sabiendo para qué es cada brocha me estoy aficionando y me está gustando mucho y os preguntaréis cómo limpio las brochas porque os he dicho que las tengo que limpiar la blender esponja la lavo con jabón de manos sé que no se debería pero lo hago sé que recomiendan más pues con el típico jabón cuadradito de tajo de toda la vida o cosas de esas o incluso con jabones especiales que sé que la beauty blender tiene pero que yo en primer no he visto mucho pero de lo que he visto sí que me compré este limpiador de brochas el blender blend and cleanse makeup brush cleaning spray me gusta bastante la verdad es que limpia bastante bien o sea echas un frizz frizz haces y luego ya le pasas con un pañuelo papel viene muy bien de verdad o sea a mí me gusta como me deja las brochas que vale 2.50 o sea encima es baratito con lo cual casi que mejor que mejor como casi todo lo que tengo aquí que suele ser un poquito low coats ya vamos a empezar con estos productos que medio me atraen bueno medio me gustan medio no y el primero es el skin active agua micelar todo agua micelar todo en uno de garnier a ver me parece un buen producto de hecho en primar lo encontréis por 3 euros en vez de por 4.50 una cosa así que pone aquí y que debe de valer en el resto de sitios a ver me gusta porque me quita muy bien el maquillaje y tal la verdad pero las pestañas ojo con las pestañas y la máscara de pestañas las últimas que me he comprado o sea las dos últimas quitar eso o sea creo que antes le quitas un juguete que es un juguete a un perro pero el juguete este que tenga súper enganchado y que diga no te lo quiero dar o sea creo que se lo quita antes que terminar de limpiarte las pestañas con esto o sea me es horrible limpiarme yo creo que tendrá que ver mucho la máscara de pestañas pero es que me parece una cosa horrible sí que os digo que me gusta de hecho me lo he vuelto a comprar desde el segundo bote pero quiero probar el que han sacado un nuevo en crema este de L'Oreal que además he visto vale 4 euros y algo en primor así que igual me lo compro y me lo pruebo cuando gaste el bote no me gusta a mí comprar sin haber gastado las cosas simplemente porque mi economía no me lo permite empecemos por ahí por eso la mitad de los productos que estáis viendo son low-cost pestañas que se me ha caído bueno la máscara de pestañas que me compré son las L'Eche L'Eche to Cure Waterproof de Catrice deja deja las pestañas pues medianamente curvadas las deja muy negras deja bien pocos pegotes si es cierto que no te las separas muy muy de todo pero para quitar esto es la cosa más horrible del mundo porque no hay Dios que lo quite de hecho es horrible y cuando creo haberme lo quitado todo o sea yo me noto las pestañas como si siguiera teniendo producto o sea tardo muchísimo me parece a ver está bien para la cobertura encima es waterproof pero no señores es horrible para quitarla y la anterior que tenía que era de Essence te dejaba era el curly o sea te las dejaba super curvadas si es cierto que te dejaba muchos más pegotes que esta y si que es cierto que para quitarla como esta horrible 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 así que seguiré buscando otras que no se quiten tan horrible mente y seguimos con los ojos y ahora os traigo Catrice Cosmetics el eyeliner pen waterproof tengo la sensación de que se me ha acabado demasiado pronto o sea no me suelo dar todos los días el eyeliner pero tengo esa sensación de que se me ha acabado demasiado pronto este tiene la puntita un poquillo más gorda porque yo me cogí el Caligraf en su día que tenía la punta super finita y tal y cual y también es esa sensación de que se te acaba en un par de semanas aunque no te des todos los días con lo cual esto obviamente no no me lo vuelvo a comprar y buscaré de otra marca y las cejas si ya os contaba que la base de sombra de ojos de Catrice esa paleta me la iba a dejar solo para las cejas esto de aquí no lo voy a volver a comprar es el Brown Grub Brown Citenin Powder Cushion de Bershaw para las cejas pues es un pues es como un lápiz o como una 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 sombra tipo tipo en crema no es un stick que no me gusta nada porque yo creo que no me cogí mi color y si ya de por si es que no le veo mucha cobertura de hecho me toca luego sombra de ojos así que esto va a ser que nada de nada nothing o sea bien nada de nada nunca más buscaré creo que voy a buscar definitivamente un kit de cejas que esté bien de precio y que me cubra no la cobertura que necesito y por aquí ya hemos terminado con el tema ojos así que ahora vamos a pasar estas cosas seguimos con estas cosas de amor odio y fails pero y a donde estamos llegando ahora pues llegamos a la base de correctores correctores el corrector verde que yo necesito mucho muchísimo no los quería digamos en crema no me gustaban a mí los lapiceritos no me llamaban me compré este de Catrice el primer anti-wet base no es que te salga mucho producto y que sea o sea no es que sea líquido te salga mucho producto y no le vea yo mucha cobertura digamos que veo que tienes que dar mucho para que tener para que te cubra todas las rojeces sino que te mancha las manos o sea te mancha muchísimo las manos yo me lo aplico a toquecitos y se te queda el dedo no es un verde es un color extraño y luego te tienes que lavar porque claro si te vas a dar el primer de sombras o los correctores pues algún día pues imagínate que te lo hagas toquecitos pues obviamente no te lo puedo tratar porque se te mancha entero y tengo que buscarme una sustitución a este pasando de ojos vamos aquí a este Couture en el polvo que ya os he dicho que os iba a hablar de él porque es que es mi amor odio o sea yo me lo compré y el oscuro o sea es mega 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 oscuro para mi piel y el clarito es el que es el que más me encanta para hacer de iluminador entonces ahora estoy buscando un iluminador solo que sea parecido a este que no hay de Essence no hay estoy mirando a ver cuál me gusta igual posiblemente vuelvo a pecar en Slick porque me está buscando mucho la marca mmm así que miraré a ver cuál de todos me compro porque no sabría decidirme y a mí el stick no me gusta mucho sí que es cierto que esta base marrón la fui utilizando para hacerme las pecas que ahora las hago con un o con la punta de un lápiz o una horquilla o algo que sea redondo y viene muy bien pues para el tema de hacerte de las pequitas siendo que yo la pongo pues como un lápiz de lo que sé de cejas o eyeliner para hacérmelo o sea estos son los fails o sea esto no voy a repetir de verdad y vamos a pasar a una cosa totalmente 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 diferente y os voy a hablar de una cosa que me he enamorado me encanta recientemente y son gafas ahora para las fotos se llevan las gafas amarillas todo el mundo va con gafas amarillas yo estaba entre estas de Stradivarius y unas de Pull&Bear y al final me cogí estas que al principio me lo veía raro y dije a ver si me tenía que haber comprado las otras pero mirad que bien queda o sea preciosas me encanta dan un rollazo a las fotos que lo flipan me viene muy bien tanto para hacer yo las fotos mías para vlog como si hago cuando hago sesiones de fotos con alguna modelo o algo es algo que digo tengo las gafas podrían pegar en este look si quieres póntelas porque son lo más y fuera de las gafas tengo dos cosillas que son una me encanta la verdad es un gran descubrimiento para lo rara que soy yo con esas cosas y la otra es que es muy imprescindible esto de aquí esta colonia de Adolfo Domínguez de City One Summer yo para los olores soy mega especial mega especial o sea mega especial mega mega soy muy rara y esta me encanta y me he hecho o sea muchísimo últimamente o sea me doy en el cuello en las manos y luego me lo doy un poco por la ropa y de verdad o sea me encanta y es mi aliado yo creo que es que espero que las sigan haciendo porque como pone summer igual después del verano ya no la hacen así que igual me tengo que comprar una más antes esta es la verde porque había dos colores y esta es un olor fresco o sea yo que para las colonias soy horrible para los olores me gusta muchísimo es out of toilet y de verdad o sea volvería a comprarme sin duda y esto de aquí o sea la riñonera y esto es un gran invento hace años que existen de hecho esta bueno es una nueva que me compré ¿no? los puestecillos que ponen para el pilar pues probé la otra pues yo pensé que la había perdido y resulta que no que estaba entre dos camas bueno pues el asunto es que esto de aquí si hay un domingo y hay mercado de las armas o los fines de semana cuando estoy en el pueblo o las piezas por ejemplo del pilar si vas y no vas a llevar muchas cosas de encima o sea es mi olidado me lo pongo siempre la llevo siempre encima los fines sobre todo los fines de semana y me cabe absolutamente todo porque es que en el pueblo no llevas más que dinero el teléfono billetes y o llevar se me ha acabado la batería la pongo a cargar justo me ha producido pues eso o sea llevas lo justo el DNI la tarjeta sanitaria si acaso pues la tarjeta del banco por si os vais a ir a algún sitio por ahí o tenéis que sacar dinero y bajáis y tal un sitio a sacar dinero porque aquí no tenemos cajeros los bolsillos son amplios es normalita no tiene sin más sé que he visto alguna así en blanco o no sé si pone en esta de varios o alguna tienda de estas que igual sé que me apetece mirarme pero más de cara a los mercadillos para no ir pues con esto que es un poco tan cutre y tal o algún día así entre semana pero es que realmente viene viene genial y me y me encanta o sea ya está yo los fines de semana no podría vivir sin ella y y hasta aquí el vídeo de hoy no tengo nada más que contar ah bueno si se me olvidaba otro de mis favoritísimos o sea es mi favoritísimo una de mis cosas favoritas para todos allá sea eventos una sesión de fotos para cualquier cosa esa son Global Makeup y menciono esto porque tienen cursos de automaquillaje que bien necesito pero nunca hacen en fin de semana y resulta que el este viernes o sea cuando voy a hacer vídeo ya lo habré hecho hacían un curso de maquillaje y mi madre que me quiere tanto me ha dicho que me vaya tranquilamente que ella se ocupa de la tienda y es que es lo mejor que me podía decir por qué lo necesito como los peces agua para vivir hay muchísimas cosas que yo no sé hacerme cosas que no conozco brochas que no sé ni para qué sirven y la verdad es que es lo mejor o sea es lo mejor tengo muchísimas muchísimas ganas de hacerlo de ver que nos enseña aquí el gran profesional y que de verdad o sea no sé si os contaré algo por darme joderme y apañármelas como pueda y dicho esto gracias por visitar el vídeo espero que os haya gustado espero que le deis un like que me comentéis que os ha parecido todos estos amores odios y amores odios entremedia una cosa intermedia que comentéis si algún producto de los que a mí me gusta también os gusta a vosotros y a vosotras que me comentéis alguno así que llegáis pues de marca de pestañas prueba esta o alguna cosa así que creáis que debo probar porque es muy buena podéis sugerirme cualquier tipo de vídeos tanto aquí como en el blog porque lo vais a tener colgado también en el blog que os suscribáis al canal al blog no porque no tengo botón de suscriptores pero obviamente que lo visitéis y que lo guardéis en vuestro tutorial para visitarlo y esto esto es todo amigos nos vemos en el próximo vídeo no sé cuándo no sé cuál voy a hacer primero no sé cuál cuál voy a editar primero no sé qué voy a grabar si admiten propuestas y cuando sea nos volveremos a ver por aquí y por el blog porque las redes no voy a dejar de subir contenido adiós no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video